En silencio me llegó tu amor Tan sutil como el abrir de una flor Casi fue como un milagro Capricho raro de una deidad Como un milagro, que fue el nombre que le pusimos precisamente Uno de los temas del disco se llama así, que es de Juanito Marquez, como un milagro Después que se había gestado para crear el disco en el año 2019 Ya todo parecía indicar que no se iba a hacer Porque entró el 2020, ya la pandemia en marzo Y se acabaron los sueños Yo decía, ah, el disco ya no se va a hacer Hablaba con la directora y me decía, tú verás que sí Se va a hacer el disco, se va a lograr ¿Cómo que no? Si eso es una cosa que lo vamos a hacer Y le presentamos el proyecto a Biz Music Y Biz Music dijo que sí Que él iba a asumir la otra parte de agotización del disco Y se quedaron con el disco De hecho está en la plataforma de Sandunga Y de estar junto a ti Cuando tú quieras De lo que he pensado Realidad haremos Cuando tú quieras Todos los soñados Lo viviremos Será un milagro más Fue un disco que cuando llegó el momento Que la directora me dijo ¿Cuál va a ser tu productor? Yo dije, bueno Pudiera escoger tantos Porque aquí en la capital hay tantos productores Bueno, pero creo que también le debía a alguien Que aprecio muchísimo Que tenemos en nuestro territorio Que es uno de nuestros grandes músicos Que es Raúl Cabrera Que estuviera a cargo la batuta de ese disco Y él fue quien hizo la producción Y además los arreglos Y sin contar los músicos Que intervinieron en el disco Ahí está Adrián Berrazaín con la Mónica Ahí está Emilio Vega Ahí está Sandoval en el trombón Etico Quintana en la guitarra Es más de una veintena de músicos Que estuvieron ahí Que intervinieron en el disco Amor Amor Yo sé que quieres Llevarte mi ilusión Amor Yo sé que puedes también Llevarte mi alma Pero hay amor Si te llevas mi alma Si te llevas mi alma Llévate de mí También el dolor En esta producción Están contemplados Casi todos los temas Antología cubana Y es un disco Que me debía A mí misma Y a mi receta de graduación De cuando estudié La carrera de canto Fueron casi todos los temas De la graduación En el tronco de un árbol Una niña La voz de un hombre Enquita de clase El árbol conmovido Allá en su seno Para miña una flor De coca es Yo soy el árbol Conmovido y triste Tú eres la niña Que es mi tronco y Dios En este disco Están incluidos Obras de Adolfo Guzmán De Eliseo Brené De Manuel Alejandro El español que le hizo Un homenaje a Chabuca Granda De hecho Está contemplado Dentro de los temas Latinoamericanos Por el son que trae Que es un bar peruano Y le hizo un homenaje A esa grande De la latinoamericana Que fue Chabuca Granda Y también hay un Bar Stango Que es de Cátulo Castillo Que también lo cantó Mercedes Sosa Susana Rinaldi Y bueno De cierta forma Estaban también En mi receta de graduación Y decidí incluirlas En ese disco Que para mi Ha sido un logro tremendo Están temas como Quizás un poco más contemporáneo De Silvio Rodríguez Y de César Portillo Está como un milagro Que es precisamente El nombre que le damos al disco Está Tabaco Verde De Eliseo Brené Y yo sí quisiera Que las personas Tuvieran por lo menos De escuchar ese disco Porque es una joya De la música cubana Es algo que Se debe hacer por estos tiempos Tratar de recopilar Toda la música cubana Que podamos Y hacerle Este tipo de homenaje Que de verdad Que lo merece Y creo que lo logramos Por lo menos algo bueno Que tengo para mí Que me lo merecía Yo creo que me lo merecía Y me lo debía también Cuéntame tus penas Dime qué te pasa Porque te atormenta En querer callar Mira dime Quién no sabe Que tú estás sufriendo Si en cada mirada Tú lo estás sintiendo Cuéntame tus penas Y verás que alivio Que alivio sentirás Sentirá tu alma Cuando me lo digas Quiero que tú sepas Que el dolor es menos Cuando decidimos Compartirlo En dos Quiero que te atormenta Mira dime, ¿quién no sabe que tú estás sufriendo si en cada mirada tú lo estás diciendo? Ay, quiero que tú sepas que el dolor es menos cuando decidimos compartirlo en dos. Ay, quiero que tú sepas que el dolor es menos cuando decidimos compartirlo en dos, compartirme en dos, cuéntame tus penas. Precisamente después que llegó esta época de pandemia, que nos tuvo a todos en silencio, silencio total, surgieron cosas ahí dentro de esa misma época, canciones que le escribí al escenario, a este tiempo que estábamos viviendo y ya saliendo de esta época que vivimos, estoy haciendo temas que quizás en un momento de mi vida los cantaba cuando era mi jovencita, pero ahora estamos haciendo unos arreglos más modernos a cantantes como Camilo Sexto y compositores, porque Camilo Sexto también fue un gran compositor, a Nino Bravo, El Tortell, es nuestro querido El Tortell, el cubano, también está Pablo Santamaría y hasta Nelson Net. Y hay una canción específica que también hace poco hice, que es de un mayavequense, uno de nuestros músicos, salsofonistas, Vitín, que se llama Casa Vieja. Es precisamente un danzón ya más contemporáneo, también con arreglo del maestro Oreste Guadamirov. Y escribo esta canción. Con los recuerdos ya vividos, le canto a mi casa vieja, a su techo de tejas, Y aquel sillón le canto al viejo reloj de pared, que anuncia otro nuevo amanecer, Y un día más vendrá para ver nuevos retoños que cantarán de amor por ti. Con los recuerdos ya vividos, le canto a mi casa vieja, a su techo de tejas, Y aquel sillón le canto a mi casa vieja, a su techo de tejas, Y aquel sillón le canto al viejo reloj de pared, que anuncia otro nuevo amanecer, Y un día más vendrá para ver nuevos retoños que cantarán, Nuevos retoños que cantarán de amor por ti. Con los recuerdos ya vividos, le canto a mi casa vieja, a su techo de tejas, Y aquel sillón le canto a mi casa vieja, a su techo de tejas, Y aquel sillón le canto al viejo reloj de pared, que anuncia otro nuevo amanecer, Y un día más vendrá para ver nuevos retoños que cantarán, Nuevos retoños que cantarán. Madre, imagínate tú, quizás viéndolo así como una artista que soy, Considero que no he sido lo totalmente, quizás, ella dice que sí, que soy la mejor madre del mundo, Pero bueno, para nosotros los hijos siempre tenemos las mejores opiniones de las madres y todo eso. Yo considero que un hijo lleva mucho tiempo, que yo le dediqué todo el tiempo que pude, Pero esta carrera que nosotros tenemos nos roba mucho, mucho tiempo. Yo pienso que ella es una gran hija, que es capaz de comprender todo mi trabajo, mi mundo, Y ella entra dentro de mi mundo de esa manera. Se coloca y me hace sentir la madre que soy. Pero madre es todo, madre es todo en la vida, Porque cuando una mujer está tocada por ese don de ser madre, es para darlo todo. Todo sin medida, no tiene medida, no tiene forma de medirlo. Es darlo sencillamente todo por los hijos. Mírame a los ojos, que te siento diferente Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente Puedo recordarme cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno Quiero felicitar, aprovechar la ocasión y felicitar a todas las madres, Las heras, desearles las cosas más lindas del mundo, Que amen a sus hijos, pues sobre todas las cosas, es lo que siempre digo. Y mucha salud, muchas bendiciones, Y que al menos todos sus sueños se puedan realizar. Los sueños que tenemos nosotros las madres para nuestros hijos, Que puedan lograr lo que quieran en su vida, Para por lo menos tener esa satisfacción. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser la primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo ¡Gracias! Gracias por ver el video.